Yeah, 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 yeah Estoy en mi cuarto haciendo lo real Cocinando un poco de material No digo mentiras, siempre digo la verdad Lo que pasó, ya pasó, ya ahora qué más da Y aunque me duela, ya pasó, no hay nada que pensar Pensar no es nada bueno si no hay nada que cambiar Me enfoco en lo bueno y siempre hago un lado al mal Hago lo que hago y lo que hago pa' mí es normal Hagas lo que hagas, siempre te van a juzgar Hago lo que me gusta, no por si te va a gustar Ya perdí mucho tiempo mirando hacia atrás Y ahora vamos pa' adelante y no me pienso preocupar Por cosas que no tienen sentido y me dan igual Estamos bien, no me voy a molestar No tengo envidia, pues no hay nada que envidiar Si cuando te mueres nada te vas a llevar Solo me importa el estar bien y la felicidad Conmigo mismo y la que le comparto a los demás Esta noche quiero quedarme dormido Olvidarme de todo y escapar del ruido En veces el silencio es el mejor sonido Y la mejor compañía solo es estar conmigo Esta noche quiero quedarme dormido Olvidarme de todo y escapar del ruido En veces el silencio es el mejor sonido Y la mejor compañía solo es estar conmigo Solo es estar conmigo Solo es estar conmigo Entonces, la mejor sonido Gracias por ver el video.